Mira amigo, esta es una de las maravillas que tenemos aquí en el estado de Oregon. Esta es la cascada de Volnoma. Ahí se ve y se aprecia desde aquí, desde la salida 31. ¿Qué frío es este, hermanito? Desde el 84. Miren, ahí está. Tiene, de veras, una gran altura y es un paisaje muy hermoso. Ya cobran para entrar ahí. Antes no cobraban. No cobraban. ¿Ya cobran? 10 dólares. Ah, caray. Todavía hace dos años, ¿verdad? Sí, dos años. Dos años venimos y no cobraban. Que ya cobran, me dice aquí, ramando. No, cobran, no por tanto, por el parquedero. Es por el parquedero, ¿verdad? Sí. Antes no cobran por el parquedero, yo llegaba a uno y... Pues los que copiaran. Sí. O sea, de hecho el acceso no se cobra, se cobra por el parqueo. Ah, finalmente es lo mismo, pues, esa. Dice, acceso para Volnoma Falls, la salida 35. De cualquier manera es un lugar muy hermoso, amigos. Y si tienen la oportunidad de pasar por aquí, aprovechen, ¿no? Está el traste un poco detenido, porque... No sabemos si ha habido un accidente o algo. Y mire, el tipo de vegetación son... Estos son cedros. Creo que sí, son cedros, sí. No sabemos si, son cedros, sí, son cedros, sí, son cedros. Pero es que ya vamos a avanzar más. Oye, no sé de qué trago que se detuvo por el mismo acceso aquí al parque. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. y acá amigos de este lado tenemos el el río columbia aquí en la parte de arriba vamos a a ver donde se junta con el río la víbora el slide river allá se ve hasta el pacífico ya les digo amigos el famoso río columbia ahí está que quede para las memorias del cotidiano cotidiano y en todo esto amigos hay una vegetación exuberante porque pues por la humedad que viene de la parte de arriba pues aunque todavía hay hay deshielos y toda la humedad que hay en el subsuelo